¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y ahora en resumen latinoamericano, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de la política, la cultura y la gente de Venezuela, el pueblo de Venezuela. Está con nosotros y está de gira por Argentina, Amaranta. Amaranta es una trovadora, yo diría que una de las número uno de Venezuela, por lo menos una mujer que ha estado y está siempre a pie de pueblo, recorriendo el país, por supuesto apoyando la revolución bolivariana y con ella hemos compartido en otro momento en Argentina actividades de solidaridad, escenarios donde Amaranta nos ha ofrecido sus mejores canciones y ahora vamos a hablar con ella de todos los temas que nos interesan en este programa de Resumen Latinoamericano. Amaranta, bienvenida a la Argentina, ya tuvimos la suerte de verte los otros días en el Centro Cultural La Ronda, que realmente nos gustó mucho cómo comunicas y cómo de alguna manera llegas a la gente con ese canto venezolano que tanto nos gusta. La idea de la entrevista es tratar de dilucidar contigo un poco cómo se ha avanzado en la cultura popular desde que Hugo Chávez llegó al gobierno y ahora Maduro sigue ejerciendo el mismo. Te abrazo mucho, Carlos, María, aunque siempre están pendientes de nosotros y que por un lado es maravilloso haberlos tenido en Venezuela, en mi tierra, para que el testimonio que yo estoy trayendo sea afianzado triplemente porque mucho es lo que se dice fuera de nuestro pueblo y poco es lo que realmente se sabe, poca es la verdad que realmente se difunde. Mi experiencia con la revolución bolivariana, el aporte que ha generado la existencia de uno de los seres más impresionantes que he conocido personalmente en mi vida, como lo es Chávez, nuestro Chávez, para nuestra tierra y yo diría que para el mundo entero, desde el punto de vista cultural, genera un impacto todavía reconocible y como la maquinaria comunicacional es tan importante vemos el mundo de las redes y de la difusión cada vez formando más parte de nuestra cotidianidad estamos 12 horas mínimo en contacto de cualquier manera a través de las redes con informaciones y con quizás comentarios por redes que aparentan censuramente para hacer vínculos sociales en donde no tenemos oportunidad de sentir a conciencia plena lo que ocurre en el mundo entero que es lo mismo que ocurre en mi tierra es decir, que estamos sometidos en la tierra entera la mayoría a ser pobres, la mayoría a estar marginados la mayoría a comportarnos como marginales y no comprender por qué eso es una consecuencia de la manera como nos marginan, obviamente en lo cultural, entonces, el aporte es maravilloso porque desde ahí hemos sabido florecer hemos sabido comprender desde nuestra raíz lo maravillosos que somos, lo maravillosas que somos y eso tiene un carácter estético, un poder estético que se afianza desde la verdad y por lo tanto, eso ha transformado o mejor dicho, obligado a quienes quieren suplantar con tendencias estéticas que ahora son más fáciles de lograr a partir de lo virtual que no necesariamente dicen lo que somos a entonces recurrir a las tendencias del aquí y el ahora y mira como yo estoy cantando entonces vemos que en Twitter que en Facebook, en esas redes como que pega más porque la gente quiere ver lo cotidiano de la gente entonces yo creo que a partir de allí estamos viendo una consecuencia de la necesidad de nuestra naturaleza humana florecer por encima de lo que se impone que es la tragedia de lo virtual y de la violencia Chávez sembró es almácigo de ese poder nada más con un alopresidente en donde nosotros veíamos ocho horas a una persona sencillamente diciendo lo que sentía con su voz y con el trueno de sus sentimientos con su aspecto físico que tanto nos han intentado limitar desde todas las formas posibles agrediendo nuestros cuerpos porque sencillamente amaba lo que era me hizo amar lo que soy nos hace amar lo que somos a los pueblos y entonces ahora vemos a periodistas a académicos a protagonistas mostrándose tal y cual como son y demostrando que la belleza y que la maravilla del ser está afianzada en otra cosa muy poderosa que es la esencia humana una cosa que de la actual la oposición mundial a la revolución bolivariana se jacta es de que están contando la verdad cuando dicen que el pueblo venezolano la está pasando muy mal por supuesto que el pueblo venezolano está pasándola mal a partir del bloqueo pero no la está pasando mal porque está empoderado políticamente y va a defender esa revolución pero contanos cómo es para una trovadora para una cantante popular para una artista popular el día a día o sea cómo se cómo se aguanta el día a día cuando un país está bloqueado bueno ahí quería llegar porque hablamos primero de un poder estético que es el que está más accesible a nosotros por por la maquinaria pero ese la cultura cuando nosotros hablamos de cultura siempre tendemos a imaginarnos solamente a una a una demostración de lo cultural en el arte que cuenta con un escenario quizá que cuenta con un con una plataforma plana donde no estamos viendo el trasfondo de eso que se generó y que lo contiene el abanico de la vida que es la alimentación que es el la forma de conversar que que es la política las normas en las que vivimos en las que nos 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 desenvolvemos y para hacer arte para nosotros poder manifestar y en mi caso desde la canción nos nutrimos de todos esos elementos para poder decir lo que sentimos es decir que no está solamente construido de una canción de amor que es muy necesaria también o de un ritmo específico que es maravilloso también por movido o por lento según la necesidad sentimental sino que también guarda un contenido difunde un contenido con responsabilidad en este instante lograrlo es si intentamos recurrir a la ternura pareciera ser violento porque estamos tan acostumbrados a la cultura de la violencia que molesta profundamente la ternura en ciertos ámbitos entonces es un trabajo doble siente una a veces el yugo de epa si están pasando tantas cosas terribles porque tú estás cantando a la naturaleza a la belleza de la niñez o a la belleza de la señora María que vende las empanadas en el barrio de San Agustín y entonces se transforma en una confrontación entre los nuestros entre los que somos de los que estamos intentando decir comienza un debate maravilloso también maravilloso y luego de lograr bueno si esto es lo que vamos a decir por esto y por esta razón entonces nos enfrentamos a la maquinaria que ya sabemos está secuestrada por una minoría y que a su vez tenemos la carga de la formación entre comillas política a veces consciente y a veces no consciente de quienes nos representan para entonces lograr que ese mensaje sea una semilla que llegue a algún lugar está difícil pero es hermoso porque vemos como el sentimiento entonces una vez más avasalla y entonces se necesita el mensaje y ahí estamos haciéndolo difícil y estamos seguros también de que vamos a dictar vamos a dictarle para siempre a nuestros dirigentes como queremos nosotros un gobierno como queremos nosotros vivir una vida digna para este mundo hermoso el pueblo nos está escuchando esto es un canto para Chávez pero es un canto para todos los que tienen aquí 20 horas esperando para verlo porque estamos llenos de amor puede tu canto de tu rumpial que el pueblo marzo ya encontrará en Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil así transferimos pagamos chequeamos bájate la aplicación tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos